Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el doctor Alberto Elbaum. Hace muchos años que estoy trabajando en el tema obesidad y calidad de vida. Tenemos nuestra clínica que está atendiendo ya a más de 20.000 pacientes. Hemos ayudado a bajar más de 500.000 kilos. Y estamos con una nueva propuesta desde hace algunos años que se llama adelgazaronline.com. Esa propuesta tiene lo mismo que cuando usted viene a nuestra clínica en forma presencial. Llevamos la propuesta a su casa. No importa dónde esté, no importa qué es lo que haga, con adelgazaronline.com usted desde su casa, con una computadora, con una tablet o con su celular, conectándose a través de nuestra plataforma Zoom, va a poder tener a los médicos y a los profesionales haciendo este grupo con usted y con el resto de sus compañeros desde donde usted esté, en cualquier lugar, tanto del interior como del exterior. Adelgazaronline.com te va a ayudar y adelgazaronline.com te cambia la vida. Date la oportunidad. cratear con다면 al planificio e con otros indignantes. La hora deört aprender. La hora deドехar.